Buenas tardes, estamos aquí con Aníbal, Alejandro y Quindío Venturego en Buenavista, Quindío En cámaras tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 Muy bien Aníbal, ¿cómo se siente Aníbal? Excelente, vamos a volar Listo, va a ser muy chévere Después de caminar y correr con ganitas cuando yo le diga hacia el frente Realmente tienes que correr a la velocidad que vaya mi Aníbal Que van a hacer más bien pasos largos ¿Listo? 1, 2, 3, 1, 2 ¿Vale? Despacio Renzo ¿Así es que en aquí están. Pasa de la economía, ¿ok? Pasa esa granica ¡Suscríbete! 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 que es la presión de lo que está pasando, más, 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 más. Vamos a la libertad de los ya, pero despacio, ahora vamos a despacio. Esta presión también está a la presión, tenemos un poco más. Más, ya, más presión, más, más, más. Vamos, 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 vamos a saltar los más, así. Y reciben otra presión, ¿qué es? Y esa es. Ahí ya está. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Un poquito de velocidad Un poquito de velocidad Ya de parahí, que se alienta que nos esté copiando un poquitito Ese punto está que se alienta a la derecha Comprar la derecha ¡MuyChoom! Esta es... Es un sonido.